Bueno, en esta mañana reunidos en un lugar atípico por las restricciones que rigen en nuestro departamento, pero igualmente no queremos que la obra del Señor se interrumpa y queremos seguir siendo edificados en su palabra. Hoy nos toca el Estudio 50 que venimos desarrollando. Yo meditaba, mientras venía manejando el otro día, que ya Estudio 50, al tiempo que dura cada estudio, tendríamos que estar un día entero de 24 horas si fuésemos a escuchar cada uno de estos estudios. Sin embargo, qué bueno que es no desaprovechar las oportunidades para ir aprendiendo acerca de estas cosas. Escuchando la predicación del Pastor Renzo, la última que trajo, y allí hablaba acerca del hombre interior, etc. Lo puede ver en la página www.cristo.uy. Pero allí ya se menciona a un pasaje conocido de que cuando uno es niño no puede comer alimento sólido. Y yo ahora, mientras me preparaba desde temprano en la mañana para la reunión de hoy, me daba cuenta de que en muchas oportunidades, cuando yo era niño, como el apóstol Pablo fue niño y pensó como niño, pensando como niño, veía cada reunión como una reunión más. Veníamos, cantábamos, escuchábamos alguna predicación. Y tal vez las mismas predicaciones, hace muchas décadas atrás, eran predicaciones como de niños, ¿no? Donde volvíamos a los rudimentos de la palabra. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos avanzar. Y me daba cuenta que es tan importante hoy seguir el hilo de cada una de estas enseñanzas que son traídas a través de la dirección del Espíritu Santo, que si nos perdemos de una sola, si por ejemplo, no lo digo porque sean mis estudios, pero es lo que yo tengo más claro porque justamente van en un orden cronológico y están numerados, que si uno se saltea al estudio 47 y solamente ve hasta el 46 y después arranca en el 48, se perdió de conocer una parte importante de una revelación que Dios nos va dando a través de la palabra. Nos ha costado bastante trabajo el capítulo acá de la Carta a los Romanos, capítulo 11, porque tenemos que aprender acerca de ciertas realidades que acontecían en las regiones donde esta palabra era predicada, como también bien dijo el pastor David, el púlpito del apóstol Pablo. Muchas veces era un púlpito improvisado como el que nos toca hoy. La iglesia en Roma estaba reunida, como estamos hoy reunidos, en una casa. En este caso era la casa de Priscila y Aquila, pero cualquier lugar era un buen lugar para allí dar la palabra de Dios. A veces era la sinagoga, a veces era la plaza, a veces una prisión. Y por la gracia de Dios podemos estar acá hoy meditando en estas verdades, pero entendiendo la necesidad de no saltearnos nada de lo que el Señor tiene para darnos. Y habíamos visto entonces esas realidades que el apóstol Pablo con claridad le transmite a la iglesia, porque claro, la situación del gentil, la situación del prosélito y la situación del judío era diferente, venían de diferentes trafondos, Dios los había llamado, y su experiencia, su testimonio era diferente el de uno que el de otro. El del propio apóstol Pablo, porque cuando él habla acerca de el convertirse y el reconocer, no permanecer en incredulidad, como lo vimos en el estudio anterior, él habla de su propio testimonio. Él no está diciendo, oh israelitas que no creen y no se vuelven a la verdad de Dios, porque él mismo fue uno de ellos. Él perseguía a la iglesia cuando el llamado de Dios llegó en un tiempo y en un lugar, porque Dios nos intercepta en un tiempo predeterminado y en un lugar predeterminado, y allí llega la palabra de Dios. Y continúa en este llamado, vimos que, como muchas de sus predicaciones, si bien no pone en su carta, como algunos de los otros apóstoles lo hacen, acá el apóstol Pablo, cuando le escribió a los romanos, no le dijo, como Isaías profetizó, vendrá de Sion el libertador, pero habla para gente que conoce la palabra de Dios y le dice, porque está escrito, que vendrá de Sion el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y él se está basando, hermano, en las propias enseñanzas, en lo que como vimos también en el estudio pasado, en cosas que plantaron otros hombres de Dios con anterioridad, y que ahora él, siguiendo su propia analogía, estaba regando, estaba sobre edificando sobre el cimiento que había sido ya puesto. Y en esta mañana nos ocupa el título del mensaje, es llamamiento y dones, y él nos muestra a través de dos versículos, que es lo que vamos a avanzar hoy, de que somos amados, somos llamados y somos elegidos, pero a su vez somos receptores de esa gracia de Dios. Y en principal medida, hoy trata el estudio acerca de los dones de Dios. Y no vamos a hablar puntualizando cuáles son esos dones de Dios, sino en respuesta de que, cómo se lleva adelante dentro del plan de salvación de Dios, esta victoria de Jesucristo en la cruz, que, como dice allí Efesios 4.8, por lo cual dice, Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y sabe que a mí me gusta, usted discúlpeme, estará aburrido, capaz de escuchar siempre la misma interrogante que allí le plantea Felipe al etíope. ¿Cuál fue la pregunta que formuló? Entiendes lo que lees. Y el problema, hermano, que a veces tenemos es que nosotros leemos la palabra de Dios, repetimos, sabemos el pasaje de memoria, tal vez no nos acordamos dónde está, pero si yo le digo, subiendo a lo alto, llevó, y ahí capaz que la mayoría me lo sabe completar la frase, cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hombre, pero como dijo Felipe, entiende lo que está leyendo, porque todo eso forma parte de un plan de Dios, un plan que trazó desde la eternidad, que consistía en que Jesucristo viniese a la tierra, venciese al pecado en la carne. Usted sabe que Jesucristo fue tentado, puede leerlo en los evangelios, tentación de Jesús, fue llevado allí al desierto, y luego de 40 días de ayuno aparece el diablo y lo viene a tentar, pero Jesucristo no sucumbió allí a las tentaciones del diablo y por eso allí, tanto el apóstol Pedro, como la carta a los hebreos y todo lo demás, Juan mismo dice que reconoce que Jesucristo vino en la carne, tiene el Espíritu de Dios y el que no puede reconocer, porque es una realidad, nosotros decimos, ¿de qué está hablando? Y usted hable hoy con la mayoría de los judíos y no reconocen que Jesucristo vino en carne, reconocen que vino un Jesús, pero no que era el Cristo, dice que reconoce que Jesucristo vino en carne, ese es el Hijo de Dios. Dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, pero nos dice el versículo anterior, el versículo 7, este era el versículo 8, dice, ¿y qué es que ascendió? Sino que primero había descendido. Hay una obra que se va desarrollando, hermano, dentro del plan de salvación de Dios, que tiene un propósito, y para poder entender estas cosas, primero vamos a leer los versículos 28 y 29 del capítulo 11 de Romanos, que dice así, Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Así que está hablando, hermano, de que al provenir de dos circuitos totalmente diferentes, los descendientes de Abraham, por un lado, y los gentiles por otro, allí puede considerarse de que hay una enemistad, pero en realidad, hermano, todo responde a un plan de salvación de Dios. Y en esta misma mañana, a pesar de que el estudio lo preparé hace varios días atrás y he seguido meditando en eso, en esta misma mañana, mientras estaba sentado acá, preparándome para la reunión, me di cuenta, porque miramos nosotros y desarrollamos ese pasaje que también profetizó Isaías, acerca de Galilea de los Gentiles, la tierra sentada en sombra de muerte, el luz les replandeció, y dijimos, bueno, allí estaban los discípulos en sombra de muerte, estaban en tinieblas, y les resplandeció la luz de Cristo. Decimos, oh, esto fue para los discípulos que el Señor llamó, para Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, que estaban allí pescando en su vida cotidiana, esto aconteció en Galilea, pero, hermano, yo me daba cuenta que ese mensaje nos atañe exactamente de la misma manera a nosotros hoy. Nosotros, gentiles, estábamos en tiniebla, ¿sabía usted? Porque la palabra de Dios nos dice en primera de Pedro que Jesucristo nos ha trasladado de las tinieblas a su reino admirable de la luz. Antes estábamos prisioneros y estábamos en tiniebla, igual que estaban los discípulos. Ese mensaje, hermano, que la palabra de Dios profetiza referente a los gentiles a través de Isaías, no era solamente para los que estaban allí en Galilea, es para todos los gentiles que en otro momento fuimos enemigos y que formamos parte de ese llamado a Dios. Entonces nos damos cuenta, hermano, de que igual que en aquellos días hoy nosotros somos gentiles, estuvimos esclavos del pecado, estábamos condenados a muerte y todo lo demás, pero hubo una obra sobrenatural que Jesucristo desarrolla allí para liberarnos de estas cosas. Pero si nosotros no entendemos y no conocemos la palabra de Dios, no tenemos idea de cómo se desarrollan las cosas. Primeramente, yo anoté un par de pasajes para darle para que podamos comprobar en la palabra de Dios porque hay quienes afirman y dicen cosas que no están en la palabra de Dios y nosotros debemos predicar la palabra como ayer el apóstol Pablo exhortó, dice, y predica, ¿qué cosa? La palabra. Siempre podamos referirnos allí a la Escritura y poder confirmar a través de la Escritura estas cosas. Y hay diferentes versículos de Dios que nos hablan acerca de ciertos acontecimientos que pasaron. Hoy por hoy nosotros hablamos de Israel y automáticamente lo asociamos con Jerusalén. Pero hermanos, si nosotros miramos en la palabra Jerusalén no existía como tal. Había una ciudad que era extranjera, era de los jebuceos, estaba allí. En días del rey David había sido ungido rey, había muerto Saúl y aún permanecía gran parte del territorio de Israel sin conquistar. Dios le había anunciado a Josué que la conquista sería progresiva. Y en días de David Jerusalén como ciudad no existía. No había una capital del reino, se reunían en Hebrón en día de Saúl. Usted lo puede leer en la palabra. Pero entonces allí David fue y tomó esa ciudad que estaba habitada por los jebuceos, dice crónicas, lo puede leer usted también. Y entonces se le llama la ciudad de David, se le llama la fortaleza de Sion y se le llama Jerusalén a ese mismo lugar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos identificar y porque fue David el que profetizó acerca de estas cosas. Cuando tratamos pasajes tales como por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dones a los hombres. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Escúcheme bien, a ver si usted entiende lo que lee. Dice por lo cual dice dice el apóstol Pablo. ¿A qué está haciendo referencia? Porque el apóstol Pablo está citando un pasaje de la escritura. Está citando el Salmo 68 de David y en el Salmo 68 de David David transcribe eso mismo. Dice 68 verso 18 dice subiste a lo alto cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres. El tema hermano es siempre el mismo no estamos hablando de historias que no tienen ninguna relación una con otra. Acá tenemos hermano una una realidad que habla David de lo que había acontecido en sus días de la conquista de aquella ciudad de Jerusalén la cual luego Isaías con claridad apunta dice allí vendrá el Redentor allí se van a desarrollar estas cosas esta victoria sobre la cruz va a ser en ese lugar específico un lugar que todavía no existía hermano como le digo a veces uno uno dice sí sabe que antes de que hubiera reyes hubieron 450 años de jueces que gobernaron Israel y allí estaba Samuel y sus hijos eran los últimos jueces que hubieron y el pueblo dice queremos tener un rey y cuando se pone al primer rey que era Saúl Jerusalén no existía cuando fue un rey se volvió Agabá que era su ciudad y cuando había una convocatoria se reunían en Hebrón pero no existía y allí hermano poco a poco ese plan de salvación se deja ver y aún David no sabemos hermano hasta dónde entendía porque muchas veces como el profeta Daniel escribió escribió cosas que él mismo no entendía ese señor pero no entiendo dice estas cosas son para el tiempo de su cumplimiento en ese tiempo van a ser entendidas pero ahora están selladas al entendimiento y yo no sé hasta dónde igual que Daniel el profeta Daniel el rey David pudo entender acerca de lo que escribía pero en el salmo 68 18 el cual dice el apóstol Pablo por lo cual dice dos puntos dice la escritura Efesios 4 8 por lo cual dice ¿quién dice? David en el salmo 68 18 igual que había nombrado con anterioridad vendrá de Sion y libertará a Jacob de su impiedad y habíamos visto que era un pasaje del libro de Isaías ahora está hablando acerca de una profecía que trae David en el salmo 68 18 subiste a lo alto cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres hermano acá es importante entender el cumplimiento de esa de esa obra de Jesucristo y para poder entenderla nosotros tenemos que entender conceptos que aplicaban en la antigüedad sabe que si usted estudia un capítulo antes está la muerte de Saúl ¿no? este que allí los filisteos se habían levantado y en el mismo día mataron a los tres hijos de Saúl y al propio Saúl al otro día salieron los filisteos ¿a qué? a juntar los despojos y ahora yo quiero que usted entienda porque cuando habla de cautivos y de cautividad cuando habla de dones y cuando habla de despojos está hablando todo de un mismo evento que sucede allí en la cruz del Calvario la palabra de Dios dice que expuso a los principados y a las potestades despojándolos en la cruz del Calvario el despojo hermano era el botín hablando en términos más contemporáneos a nosotros el botín de guerra que uno tenía cuando había una lucha y cuando había una batalla había también prisioneros y hermano nosotros antes éramos prisioneros éramos esclavos del pecado y todo pero Jesucristo triunfó en la cruz y devolvió a la conciliación por eso el pastor también ha enseñado acerca de la reconciliación un vínculo que existió antes pero que estaba roto y es recompuesto ¿por qué? por la victoria de Jesucristo allí en la cruz del Calvario Jesucristo llevó victorioso al Padre ascendió a los cielos pero también llevó a los que antes estaban conquistados a los que estaban dominados por el pecado que habían sido vencidos y por eso le digo hermano como si uno se pierde de un estudio o de una predicación pierde de ser edificado y pierde un conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos para estar sólidos en la palabra de Dios no estar como niño fluctuante que cualquiera pueda venir y torcer la escritura y tergiversar y apartarnos de esta fidelidad pero yo con cada vez mayor claridad puedo ver la importancia del sacrificio de Jesucristo de que él ganó allí en la cruz del Calvario compró nuestra salvación nos rescató del pecado liberó a los que estaban cautivos y completó y completó esa obra porque dice allí en un pasaje en el Evangelio según San Juan dice que cree en mí y de su interior correrán como ríos de agua viva y aclara en el verso siguiente esto dijo porque aún no había sido glorificado y no había sido derramado el Espíritu Santo ¿qué pasó? esta obra hermano era una obra que todavía no estaba completa Jesucristo vino descendió venció al pecado en la cruz del Calvario dijo bueno consumado es allí conquistó venció a la muerte porque al tercer día resucitó y ascendió a los cielos pero le dijo a los discípulos esperen la promesa del Espíritu Santo y allí aquellos hombres sin letras aquellos hombres sin conocimiento como era el apóstol Pedro investido por el poder del Espíritu Santo se pararon y dice esto que vosotros veis y oís y ahí vemos hermano como esos dones de Dios comienzan a ser derramados sobre hombres que no tenían una preparación natural para estas cosas pero que investidos del poder del Espíritu Santo obraban milagro aún resucitaron muertos hermano todos estos son dones de Dios pero no son dones gratuitos hermano son dones que Jesucristo compró con su sangre en la cruz del Calvario así que yo quería que más allá de hablar de los dones y decir bueno si a unos apuestos a unos apóstoles a otros pastores maestros evangelistas como otros pasajes de la palabra lo enseñan que nosotros debemos entender que esos dones no surgieron de la nada sino que surgieron hermano de una victoria de Jesucristo donde investido ese poder nos otorga como el que recibe un botín cuando había una conquista al día varias conquistas pasó el pueblo de Israel en su peregrinar hacia la tierra prometida y esos despojos se repartían aún el propio Abraham cuando Lot había sido llevado prisionero había un botín y el botín se reparte entre los diferentes integrantes que participaron de esa toma de la ciudad así hermano Jesucristo que es el vencedor es el que reparte los dones según él quiere y la palabra de Dios acá nos dice y esos dones no son como nosotros hermano que por ahí le damos algo a alguien porque yo no sé si a usted le ha pasado pero yo lo he hecho de dar algo y después uno viene o con los reprochos de querer sacarle lo que uno dio porque somos totalmente imperfectos pero hermano Dios nos está diciendo de parte de Dios esos dones son irrevocables si Dios fuera como nosotros hermano habríamos perdido la salvación hace rato pero sabemos que la salvación no podemos perderlo porque es un regalo de Dios que Dios los bendiga a cada uno